Fakmola, cuece, cuece Cuece, cuece Cuece, cuece Cuece Ata, linda seba, pica Río, río Ata, empat 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 Tua Tua Ata Apat Apat Tiga Apat 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 y y ¡Gracias! 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 ¡Bagusuyo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Más es? ¡Aga! 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 ¡Lima! ¡Aga! 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 ¡Lima! ¡Aga! ¡Lima! ¡Aga! ¡Lima! 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 ¡Haga! ¡Gracias! y 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